Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Estamos recibiendo a José Corral, todos lo conocemos, todos lo conocen, el intendente de la ciudad de Santa Fe. La verdad que es un día muy interesante, más allá de lo que estamos haciendo hoy con la prensa, el recorrido que hemos hecho, hemos ido a la empresa Leritier, hemos ido a TEC, otra empresa muy importante en la localidad, donde el intendente ha podido apreciar una cuestión que viene haciendo un recorrido, en este caso por el departamento de las colonias y por toda la provincia de Santa Fe. Todos sabemos que estamos en épocas muy difíciles, atravesando momentos muy complicados, pero creo que en este caso José se va bastante compensado por lo que hemos escuchado de las empresas locales en el sentido de la apuesta que hacen al futuro. Y bueno, era simplemente hacer la presentación, hacerle el agradecimiento y le voy a dar el micrófono verdaderamente a quien le interese que a ustedes le pregunten, que es a José Corral. Bueno, muchas gracias Raúl, muchas gracias por acompañarnos, gracias Ángel por brindarnos tu casa, eso tiene un valor excepcional para nosotros y compartir con nosotros el arte que es parte de la vida y las cosas importantes que tenemos para hacer también. Así que estamos muy a gusto en San Carlos, es una comunidad de trabajo donde hay una muestra en realidad de lo que podemos los santafesinos y los argentinos. Como decíamos recién, visitamos algunas de las muchas fábricas que hay, somos perfectamente conscientes de la potencialidad de nuestra agroindustria y de todos los espacios productivos que tiene esta zona, que tiene una cultura del trabajo, que es una herencia de las generaciones de los colonos que vinieron aquí. Y bueno, a pesar, como decía Raúl, también de las dificultades, tenemos mucha confianza y mucha expectativa en que el país, pasada esta tormenta que estamos atravesando, va a encontrar senderos de crecimiento. Pero bueno, quienes hacemos política también tenemos que escuchar, que mirar, que recorrer, y eso es lo que estuvimos haciendo durante el día de hoy. Así que estamos disponibles también para las consultas y muy agradecido a la comunidad de San Carlos que nos recibió, estuvimos también con el Intendente, pasamos a saludarlo, tenemos una relación de muchos años también y creemos además que tenemos que tender puentes y generar diálogos, eso lo necesita el país, lo necesita también la provincia y bueno, hay que pensar en el futuro, nos llena de expectativas el futuro, porque como les decía ahí, nos parece una potencialidad muy grande, a pesar de las dificultades de las cuales somos perfectamente conscientes y por eso en nuestra tarea cotidiana también estamos muy cerca de los que más necesitan, de los que menos tienen y los que tenemos que estar más cerca para cuidar. Pero bueno, estamos a disposición de las consultas que quieran hacernos. Bien, dentro de esas necesidades, dentro de lo que es nuestra provincia de Santa Fe, ¿está la posibilidad de que sea candidato a gobernador en el año que viene? Bueno, vamos a ver, todavía no conocemos el cronograma electoral, 2019 es un año de elecciones, claramente, y sí, estamos muy convencidos de que hay que formular una propuesta que represente a Cambiemos en la provincia, que tenga esa mirada de la que hablábamos recién, de futuro, que mira hacia adelante, que dé cuenta de las cosas que no se pudieron resolver bien, la provincia tiene problemas de seguridad muy serios, especialmente en las grandes ciudades, en Santa Fe, en Rosario, problemas de las economías del delito, nos parece que hace falta poner orden en la provincia, y bueno, para eso Cambiemos tiene que reflejar esa expectativa que tienen los santafesinos, y también hay que mejorar la educación, recién conversábamos, fue casi el tema del día, ¿no? Porque cuando uno piensa en qué tipo de trabajadores necesitábamos, cómo va a hacerse la reconversión, que va, lógicamente, hacia la incorporación de tecnología, la automatización, bueno, hay una empresa aquí que se dedica a eso, justamente, la clave está en la educación de nuestros jóvenes, ¿no? En que tengan esas competencias que se necesitan en el mundo del futuro, pero también la provincia necesita tener un plan de infraestructura que hoy no cuenta, empezando por el tema del agua, que es el tema más crítico para una provincia con una llanura tan extensa como la nuestra, y que parece increíble, pero no tenemos un plan director hídrico en la provincia. Santa Fe es un buen ejemplo de que eso se pueda hacer bien, nuestra ciudad resolvió tener un plan primero y luego ir avanzando con las obras, no es que no haya problemas, pero estamos mucho mejor de lo que estaba Santa Fe de la inundación de 2003 o de 2007, y necesitamos también un plan de infraestructura vial que está asociado a lo hídrico y que la provincia necesita. Sufrimos cuando hay exceso de agua, sufrimos como en este año cuando hay falta de agua, y eso tiene que resolverse con un plan de infraestructura, bueno, entre otras cosas que la provincia necesita, para lo cual cambiemos, tiene que ser una expresión y un canal para llevar estas propuestas hacia esa Santa Fe del futuro, que como decíamos tiene tanta potencialidad.